Carmen Fuentes recibe una petición de auxilio del joven responsable de la desaparición de su hijo Pablo poniendo a prueba su capacidad de perdonar. Tras localizar el paradero de Lidia, los efectivos del grupo 2 deberán determinar si la joven en poder de los hermanos reyes se encuentra retenida o por el contrario permanece allí por voluntad propia. Antes de pasar a la acción será en la nueva entrega de Desaparecidos la serie que Telecinco emitirá este miércoles 29 de marzo a las 11 de la noche. El inspector Jefe Abad y Sonia Ledesma ponen en marcha un plan para encontrarse con la chica tratando de no interferir en la investigación que realiza en paralelo la unidad de estupefacientes. Entre tanto la situación de Lidia, amante de Tintos Reyes, el hijo mayor del clan se complica por momentos. Carmen Fuentes por su parte recibe una singular petición de auxilio de Ricky, el joven responsable de la desaparición de su hijo Pablo, que le pide ayuda para encontrar a su madre, una drogadicta problemática. Dejando atrás su rencor, la presidenta de Ayuda a Desaparecidos accede a ello. Tras aceptar ayudar a Carmen, Azar se introduce en la casa de Ulag Bay a espaldas de Santiago Abad y de sus compañeros de la Brigada Central de Investigación de Delitos contra las Personas. Entre tanto, Sebas sigue luchando por la custodia de su hija y Sonia trata de reconstruir su relación con su cuñada Maite. ¿Te gusta mi contenido? Te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social James.